¿Qué es HackingFace? En un vídeo anterior aprendimos cómo cargar cualquiera de estos dataset utilizando la librería Dataset que proporciona HackingFace. Sin embargo, algunas veces vamos a necesitar trabajar con un dataset que no está publicado en este repositorio. En este vídeo vamos a aprender cómo cargar un dataset que esté almacenado en nuestra unidad de Google Drive y lo vamos a guardar en un objeto dataset de la librería Dataset. Es cierto que siempre podríamos cargar dicho dataset en un dataframe de la librería Pandas, tal y como vimos en un vídeo del tema 1. Sin embargo, para trabajar con Transformers, el uso de las clases que proporciona la librería Dataset para almacenar nuestros datos nos va a facilitar enormemente el flujo de trabajo entre los datos y el modelo Transformers. El dataset que vamos a utilizar es un dataset para la tarea de detección de sarcasmo, que se puede encontrar en Kaggle. Os dejo el enlace. En mi caso, yo lo he almacenado en la carpeta Collab Notebooks de mi unidad de Google Drive y en concreto, dentro de la subcarpeta Card Data, he creado una subcarpeta denominada Sarcans, donde he almacenado los tres ficheros que me he descargado previamente de Kaggle, Train, Val y Test. Volviendo a nuestro notebook, lo primero que debemos hacer será montar nuestra unidad de Google Drive, tal y como vimos en un vídeo del primer tema. Además, para facilitar el trabajo, vamos a cambiar el directorio de trabajo actual para que sea la carpeta donde están almacenados los tres ficheros que acabamos de ver. Ejecutamos esta celda y permíteme ejecutar el comando ls para comprobar que, en efecto, nuestro directorio de trabajo actual contiene esos tres ficheros que son las tres particiones, los tres splits del dataset sobre sarcasmo. Este dataset, no lo hemos dicho antes, pero está compuesto con, está formado por titulares de noticias, de periódicos que fueron clasificados como textos que utilizaban el sarcasmo o no lo utilizaban. También debemos instalar la librería dataset de HuggingFace. Bien, y ya estamos listos para cargar nuestro dataset. Para ello, como hicimos en un vídeo anterior, lo primero que debemos hacer es importar la función dataset de la librería datasets. En esta celda, vemos que en lugar de indicar en la función load dataset como primer parámetro, el nombre del dataset que querríamos descargar desde HuggingFace, aquí no estamos dando un nombre, sino que estamos indicando que vamos a cargar un dataset de un fichero, de ficheros CSV. Bien, en el segundo parámetro, data files, lo que estamos pasando es un diccionario que nos permite cargar nuestro dataset con tres splits. Train, Validation, voy a cambiar aquí el nombre para que sea correcto y homogéneo como lo definen otros datasets, y test. Y lo que estamos pasando para cada una de estos claves, pues estaríamos dando la ruta donde se encuentran esos datos. Para Train sería el fichero Train CSV, para Validation sería el fichero Bad CSV, y para Test sería el fichero Test CSV. Aquí, bueno, simplemente ponemos el nombre de los ficheros porque ya hemos definido nuestro directorio de trabajo precisamente a la carpeta que contiene esos ficheros. Bien, ejecutamos la celda, y como resultado podemos ver que la función devuelve un objeto dataset.digit, que ya dijimos que es un diccionario, donde cada clave se corresponde a uno de los tres splits que van a componer nuestro dataset, Train, Validation y Test. Podemos fijarnos que las instancias de cualquiera de estos tres splits siempre van a estar representadas con tres campos. Una B0, que es una especie de ID para indicar, para representar, para identificar cada uno de los textos, realmente no se utiliza. Headline, que sería el texto. Y el campo ISARCASTIC, que es la clase, la label, lo que indica si ese headline, ese texto, está utilizando sarcasmo o no. Bien, también podemos ver que el split train tiene casi 20.000 instancias. El conjunto de validación tiene casi 3.000 instancias y el de test, pues, unas 5.700. Para finalizar este vídeo, déjame enseñarte cómo cargar un dataset que está alojado en un servidor remoto. En concreto, utilizaremos, cargaremos el dataset Squat, uno de los más populares para las tareas de Question Answering. En realidad es muy parecido al ejemplo anterior, pero la diferencia ahora es que en la ruta de los ficheros sí tenemos que indicar la URL del servidor donde están alojados los ficheros que forman el dataset. En este caso vamos a cargar un dataset con dos splits, train y test, y si ejecutamos el código, la celda de código, bueno, tarda un poquito porque tiene que acceder a ese servidor de remoto, y bueno, podemos ver que en el split train hay 442 instancias, mientras que en el test, pues, solo hay 48. Respecto a los campos, pues, cada instancia estaría representada únicamente por dos campos, los paragraphs, que sería el texto, o la respuesta y title, que sería la pregunta, ¿no? Bien, bueno, esto ha sido todo, y nos vemos en el siguiente vídeo.